A 100 años de la declaración de la Virgen del Valle como patrona del oriente venezolano. Cada hombre y mujer de estas tierras se llena de fe y de júbilo por su excelsa madre. La fuerza trabajadora del sector eléctrico nacional agradece a la Virgen de los Marineros por su guía en el camino de la verdad y la vida. Guíanos Madre Pura por un mar tranquilo de paz, salud y prosperidad. 8 de septiembre, Día de la Virgen del Valle.